Si queréis conseguir monedas baratas, la página que recomiendo es mmocs.com Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues meteros en la descripción y canjear el código NICO para ahorraros un 5%. ¿Os parecen estas para los FIMA POINTS? Pues esta es vuestra solución. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, es un vídeo que me estabais preguntando todo el mundo qué estaba pasando con los regalitos de la web app. ¿Por qué ya no dan regalos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué se debe esto? Y os voy a explicarlo, mi teoría y posiblemente lo que de verdad está pasando. Vale, para empezar, como ya sabéis, la web app a las 2 de la madrugada, siempre cada 2 de la madrugada, daban sobres. Daban sobres, por ejemplo, de oro premium, eran sobres de 7500 de la Calcio, de la Liga 1, de la Premier, de la Santander o de la Bundes, de cualquiera de las ligas grandes. También de vez en cuando daban 2500 monedas y en el peor de los casos daban un sobre de bronce, que me ha llegado a pasar, pero bueno, un sobre de bronce, bueno. Pero en la mayoría de los casos, pues ya sabéis, sobres de 7500, bastante interesantes. Esto, la verdad es que beneficiaba bastante, ¿no? Porque pasaban unos 5 días y sin hacer nada, pues ya te podías conseguir fácilmente 10.000 monedas, aunque te toque una mierda descartando todo. Y ahora si te toca algo bueno, pues podías conseguir muchas más. Imagínate, un sobre de la Calcio te toca un Cancel o IF, un sobre de la Bundes te toca un Werner IF. Cosas así, por ejemplo. Pues bueno, ¿cuál es la respuesta de a todo esto? Hi FIFA fans, han desactivado los regalos de la EA Sports por un error. Bien, un error. Dicen que lo van a devolver lo más pronto posible cuando solucionen ese error. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya lleva 3 días o 2 días cerrado. El juego en Play 4 sale el 25. Para la gente que no podemos jugar en Play 4, por ejemplo, y no tenemos ni siquiera mercado para poder tradear. Esto es una putada. Esto es una putada porque no tenemos ese mismo impulso. Aquí este es mi caso. Esta es una cuenta que reservé el FIFA. Esta es mi cuenta principal donde reservé el FIFA. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no me deja entrar en el mercado. Habiendo reservado el FIFA, habiendo jugado muchos partidos durante FIFA 18, no me deja usar el mercado. En otra cuenta sí que me deja. Eso es cierto. Pero la única forma aquí de conseguir monedas era con los regalos diarios de la web app. Nos metemos en los regalos y como veis, pues aquí me ha llegado a tocar un click en un sobre de estos, de League 1, por ejemplo. Y me ha llegado a tocar cosillas aquí que, bueno, descartando la mayoría de las cosas, pues fácilmente consigo 10.000 monedas y puedo hacer SBCs. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que no tengo esa ventaja. No puedo hacer SBCs, no puedo hacer nada hasta el día 25. Y claro, diréis, que no pasa nada. No te crees, no me estoy quejando. Este vídeo es informativo. Este vídeo es para que os pongáis en la piel de la gente, pues que, por ejemplo, no puede hacer nada con la web app. Simplemente podía abrir sobresillas. Porque, como ya sabéis, EA Sports sí que puso un mensaje global para todos de que no se podía vender monedas, no se podía comprar monedas, no se podía regalar monedas, no se podía dar monedas a otro usuario, no se podía pasar monedas de una cuenta a otra. Básicamente, esto lleva todos los años vigentes, solo que este año lo han dicho por adelantado. ¿Yo qué queréis que os diga? Me parece muy bien que EA Sports prohíba pasarse monedas, pero si alguien no puede en su cuenta usar el mercado y no se lo soluciona, pues se ganará las monedas en otra cuenta y se la pasará las monedas a la cuenta en la que vaya a meter FIFA Points o tenga el juego reservado de la edición icono. Llámame loco, pero a mí eso sí que me parece justo, pasarte las monedas de una cuenta mientras no has podido usar esta, por un fallo del juego o por cualquier cosa. Eso es lo que yo pienso. Sé que mucha gente a lo mejor dice que estoy exagerando, pero yo es lo que yo estoy pensando. Entonces, chicos, es eso, que no funcionan los regalos y no sé cuándo va a funcionar. Estamos a día 23 y 24, pues a lo mejor llegan a funcionar 25, pero lo más probable es lo único que están haciendo, es que los han quitado básicamente para empeorar las recompensas y que en vez de que sean sobre de 7500, sean sobres como el año pasado, eran de oro, no brillantes, que había un jugador y tres consumibles en esos sobres. Creo que están haciendo esto. Esperemos que me... Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y no sea así. No sea así, porque la verdad es que EA Sports estaba haciendo las cosas muy bien dejando los regalos, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando EA Sports hace las cosas bien, dice, uy, estamos beneficiando mucho a la gente, vamos a empeorarlo para que nos odien más. Es lo que estoy pensando, siempre lo han hecho, no es la primera vez que lo han hecho, no es la primera cifra que han hecho una cosa así, así que esperemos que no se dé el caso y que sea de verdad un error, que no esté dando regalos de verdad y que no los hayan desactivado a propósito, que es lo que estamos pensando la mayoría de la gente. Así que nada, chicos, era un vídeo informativo y yo informaré en el canal de Telegram, sobre todo cuando vuelvan a estar los regalos y os diré si los han empeorado o los han mejorado, así que os invito a que me sigáis en el canal de Telegram. También vamos a tener un canal de Twitch donde haremos 2.0 jugando a FIFA, tradeando, haciendo muchas cosas. 2.0 también tendremos en directos y en los pack opening, sobre todo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de dar like, no olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. ¡Suscríbete ante lo malo! ¡No recibas mordiscos del pico del gallo malvado! En esta canción me la estoy sacando, no es en directo porque Nico lo está monopolizando. ¡Suscríbete ante lo malo! ¡No recibas mordiscos del pico del gallo malvado!